Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte en papel Ya que te vayas a la pared Cuánto llegue de fumeteo Contigo nunca se oleo Porque siempre que te veo Tú no quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y si conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como padre triste Solo yo sabés lo que me hiciste Coge los chistes y si conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como padre triste Solo yo sabés lo que me hiciste No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte en papel Ya que te vayas a la pared Cielo y ojos de alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sé que soy un amor Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíte en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Un perreíte en papel Ya que hay peladito en la pared Un perreíte en papel 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 Dime cómo hacernos Si tiene fe y a ti también Pero te quiero comer No quiero nacer